Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Que me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Que me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pases yo te llamaré De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pases yo te llamaré Y el corral de piedra nos protegerá Lo que platicuemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pases yo te llamaré De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pases yo te llamaré Y el corral de piedra nos protegerá Lo que platicuemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos hará el favor El corral de piedra nos hará el favor De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pases yo te llamaré El corral de piedra nos hará el favor